y es de esta manera como se vive la fiesta del deporte acá en Esquipulas Hola que tal, muy buenos días Bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros buenos amigos, amigas que nos visitan de otros departamentos del país nos visitan también hermanos de Honduras hermanos de El Salvador hermanos de Cobán, muy buenos días de Sushis Peques, muy bien en algo de la capital, Morales y Zabal, de Petén Alta y Baja, Verapaz Sanaral de Guasatoya, de Conuntaje, de Quimula Rutiapa, Jalapa, Santa Rosa, dice presente también esta segunda edición de los 21 Cades, Quimulas, bienvenidos y bienvenidas jóvenes, damas, caballeros los 21 Cades, Quimulas, de esa manera, seguidos y afirma esta fiesta del deporte, muy buenos días ya hemos visto pasar un par de caritas ahí conocidas que participan en la maestría de ese tipo de competencias varios de ellos pues con mucha experiencia y de esta manera pues haciendo algo de presencia los amigos, amigas de Manía San José y si hay verdad muy bien, continuamos a esta hora de la mañana bienvenidos y bienvenidas todos nuestros buenos amigos, amigas de los diferentes departamentos del país muy buenos días nuestros buenos amigos de Santa Rosa dicen presente hoy así mismo también de Sololá que le parece ya ven que no son cuentos viene gente de varios departamentos del país era lo que les decía ayer tuvimos la oportunidad de compartir con ellos y nos fuimos a dar cuenta que venía mucha gente de San Marcos de Huehuetenango de la ciudad capital Sololá, Quiché, Totonicapán así mismo pues también de Xuchitepeques gente de Malacatán gente de Huehuetenango que dicen ánimo, ánimo muy buenos días hay corredores locales acá de Esquipulas nuestro buen amigo de Alna Verapaz que le parece Cobán Arriba Cobatis el amigo bienvenido continuamos seguimos, seguimos, seguimos y cada vez son más ¿vió usted? el género femenino dice presente hola que tal muy buenos días mi amigo muy buenos días bienvenido orgullosamente los 21K de Esquipulas su segunda edición varios amigos amigas Cobán le hizo varios corredores varios compendidores de Cobán gente de Esquipulas Cobán dice el amigo aquí bienvenido ya ve que no son cuentos gente que nos visita también de Altavista Misco muy bien gente de Cubulco Baja Verapaz muy bien gente de Esquipulas gente de Esquipulas de Zacapas de Gualán de Morales de Chabal de Baja Verapaz muy bien Esquipulas dice preside también esta edición de los 21K Santa Rosa buenos días muy bien que dicen los gallos de Zacapa muy bien Altavira Paz nuevamente buenos días como va Altavira Paz muy bien vamos de donde de Sushi muy bien buenos días los venados de Sushi que nos visitan de San Marcos muy bien de San Marcos de Zacapa nuevamente muy bien varios compendidores de San Rafael bien de la cuesta nos visitan esta mañana Toto muy bien Toto buenos días la gente de Totonica Pan Piché gente de Xela buenos días bienvenidos a ver que viene maria gente de los diferentes departamentos del país que dicen los chivos buenos días los chivos de Quetzaltenango gente de Esquipulas gente de Xiquipulas de Zacapa de Zacapa Santa Rosa Cobán Salamán vamos HN también hemos visto algunos ahí va ahí ahí no leí mi amigo los chivos los chivos chivos los visita buenos días Cobán muy bien Cobán Altabelapaz muy bien gente de esta manera como varios competidores de los diferentes departamentos del país dicen presente en los 21K de Esquipulas hola que tal muy buenos días muy bien los amigos de Zacapa buenos días de Xela que dicen los chivos buenos días Cobán Cobán obviamente dice presente ya ves que no eran cuentos hay varias gente que nos visita de varios departamentos del país asumido pues también de la capital de los municipios de la capital buenos días Salamá Javierapaz dice presente Cobán 90 Cobán buenos días Esquipulas seguimos 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 que dicen los amigos de las especiales muy buenos días continuamos a esta hora de la mañana dándole la cordial bienvenida a todos nuestros buenos amigos amigas de los diferentes locales de las las grandeas de las colonias cacerías acá de Esquipulas la gente que nos visita en los diferentes departamentos muy buenos días Esquipulas Santa Rosa gente que nos visita en varios departamentos del país Chela 21 Cádiz en arriba ahí está por tanto los 21 Cádiz Chela la gente de Cobán gente de Honduras hermanos buenos días hay hermanos hondureños y salvadoreños en esta 21 de Esquipulas corredores locales Chela muy bien buenos días los amigos de Chela Jutiapa adelante muy bien adelante de Japón Japón Tai Chi Tai Chi Japón mujeres de fiesta aquí pues hay extranjeros yo pensé que son los centroamericanos y nos visitan gente del otro lado del mundo le dice Cobán Altavera Paz le dice Baja 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 que dice Toco buenos días buenos días amigos bienvenidos continuamos el antiguo Guatemala nos visita también Baja 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 pues hay una variedad bastante amplia de lugares la cantidad de más de 4 mil corredores de Cobán y Baja 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 San José Petey buenos días Toto muy bien Toto Baja Baja